¿Qué pasó chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy vamos a construir una herramienta para grabar nuestros videos con alto grado de movimiento. Este es el Black Fénix. Así es que quédate porque esto se va a poner más que genial. Yo soy Joe y esto es JoeWorks. Así como el ave Fénix resurge de las cenizas, con este video nosotros resurgiremos para que construyas tú mismo este nuevo estabilizador con piezas sencillas y fáciles de encontrar. Con algunos rodamientos y tuercas, vamos a armar la base coaxial de nuestro soporte de cámara, colocando una tuerca y forrando un tornillo de un cuarto con dos pequeños trozos de Thermofit. Para introducir sobre estos, un par de rodamientos de cada lado. Separadas por rondanas de seguridad y una tuerca. Apretando fuertemente todo con una tuerca más. Me gustaría que me dejaras un comentario y saber si quieres que te deje un enlace para poder comprar los kits de armado de estos rigs. Y que ya incluyen todas las piezas necesarias para construirlo. Justo como lo ves en este video. Así que hazme saber tu opinión en un comentario. Para los ejes laterales procederemos de la misma forma anterior, pero apretando muy fuerte esta vez dos tuercas y solo un único rodamiento. Nuevamente cerrando todo con un par de rondanas de seguridad. Para construir el mango de carga del estabilizador necesitaremos dos codos de PVC de media pulgada de 45 grados. Un codo de 90 y un tubo con su tapa para la agarradera superior. Todo deberá ir pegado perfectamente con cemento para PVC. Y para evitar que se descuadren las piezas durante el pegado, yo dibujé unas pequeñas líneas con tinta para mantener todo perfectamente alineado. Te dejaré la lista de todos los materiales, tornillos y tubos de PVC con sus respectivas medidas en la caja de descripción. Así como también un enlace a un video con detalles más específicos para la construcción de este ríg. Pero no está de más recordarte nuevamente que como en todos nuestros proyectos, estamos utilizando PVC hidráulico de media pulgada y en un espesor de cédula 40. Para la construcción de los brazos de carga, nuevamente utilizaremos dos codos de PVC de 45 grados. Que uniremos a nuestros tubos superiores con un conector en forma de T. Al cual le realizaremos una perforación interior. Y una más al centro de esta, pero que atraviese la pieza entera. Insertaremos dentro de la T una tuerca de un cuarto, calentándola y fundiéndola con la T de PVC. Mediante un tornillo de un cuarto, algunas rondanas de seguridad y una tuerca, podemos crear una base para accesorios del ríg. A un codo de 90 grados, le realizaremos una perforación por la parte superior. Manteniendo el eje con la base del codo. Calentando la boca del tubo, para insertar dentro un pequeño rodamiento que debe coincidir con la perforación que hicimos anteriormente. Ya que este será el eje del mango para realizar paneos de cámara con nuestro ríg. Uniremos los brazos que construimos con la T que acabamos de perforar. Ajustando estos en la posición más cómoda para sostenerlo. Y pegando fuertemente todo con pegamento de PVC. Para después, unirlo al mango de carga. Y realizaremos una perforación más a unos centímetros, para asegurar el eje de los paneos cuando no lo utilicemos. Con una T y un codo de 90 grados, previamente calentados para hacer más fácil la unión. Vamos a introducir el eje coaxial con rodamientos, para unir ambas piezas. Ahora, este punto es opcional. Sin embargo, para darle una mejor vista a nuestro estabilizador. Voy a forrar un par de tubos con otros tubos más de cédula 20. Es decir, de menor espesor interior, pero del mismo ancho por la parte exterior de nuestro soporte de cámara. Cubriendo estos con cinta, para que no queden sueltos. Y después pegándolos a nuestra base giratoria, procurando alinear perfectamente los tubos con el eje coaxial. Realizaremos de la misma forma el forrado de uno de los lados de la base posterior del eje de carga, que construimos con el codo de 90 grados y dos tubos de cédula 40. Y ahora, vamos a realizar varias perforaciones así como te muestro. Para poder pasar más tarde algunos cables por los interiores de estos tubos. Para la base de la cámara, podemos utilizar algún soporte de bocina vieja de pared, o la base metálica de estas luces para fiestas. Obviamente, de equipos que ya no utilicemos. Y seguramente te quedará bastante bien. Sin embargo, para los estándares de nuestro rig, y porque puedo, yo no usaré esto. Así que he cortado y doblado una pieza de aluminio, para poder deslizar y ajustar mi cámara o teléfono en la posición correcta. He cortado dos pequeñas juntas, también en aluminio, para montar sobre estas un motor de disco duro, el cual nos funcionará como un giroscopio. Las juntas las uniré con cinta doble cara, una con otra, y a su vez estas, con la base de aluminio que cortamos, alineando todo con un par de tornillos que después retiraremos. Si tú quieres realizar también esta misma pieza, te dejaré un enlace a la plantilla que diseñé para el corte en CNC del soporte. También he realizado diferentes perforaciones a los costados, para poder cambiar la altura de nuestro soporte de cámara o celular, según sea nuestra preferencia. Ahora, vamos a unir los brazos del estabilizador a los rodamientos de nuestro soporte, nuevamente calentando y montando suavemente dentro de los ejes los codos de 90 grados, dejando un pequeño espacio entre los laterales y el codo, para poder apretar las tuercas con una llave pequeña o algunas pinzas. Vamos a realizar diferentes perforaciones como te muestro en nuestras piezas. Estas serán únicamente para poder pasar los cables de control dentro de nuestros tubos, y así evitar que estos se queden por fuera arruinando la apariencia profesional de nuestro rig. Así como también para poder montar diferentes tornillos para accesorios. Yo encontré este pequeño mini botón de un paso, y con él podemos encender o apagar el giroscopio inferior de nuestro rig más fácilmente. No olvides proteger todas las uniones y soldaduras de los cables con Thermofit. A este punto ya podemos comenzar a pintar nuestro estabilizador. Y recuerda que la pintura es un punto muy importante, ya que de esto dependerá el acabado final de nuestro proyecto. Y si no sabes cómo darle este acabado tan bonito, te dejaré un enlace a este otro video, donde te explico detalladamente cómo debes realizar el pintado y lijado de tubos de Pérezel. Una vez con el acabado deseado, y nuestro soporte completamente pintado, vamos a darle unos pequeños detalles que lo harán ver mucho mejor. Forrando algunos tubos con vinil autoderible en acabado de fibra de carbono, colocaremos las tuercas de ajuste para los accesorios. Así como el mango de plástico para el soporte de carga del rig. Apretamos fuertemente los puños de bicicleta de los brazos. Y colocamos también los forros de espuma a los soportes del eje de cámara. Y con mucho cuidado por el interior de los tubos, el cableado de las pilas, del botón de encendido y los cables del giroscopio. Una vez con el cable perfectamente oculto, vamos a unir y pegar las diferentes piezas que hemos construido. Montamos la base de la cámara o celular al soporte de aluminio, y apretamos fuertemente los ejes laterales. Aprovecho para decirte que este video está patrocinado por nuestro canal hermano Green Screen MX, quien nos ofrece todos los gráficos y animaciones en 2D y 3D que ves en nuestros videos, como lo son botones de suscribirse, nuestras redes sociales, transiciones o pantallas finales. Todos en pantalla verde. Y lo mejor, totalmente gratuitos. Y directamente desde su web, Joestream.shop, también podemos encontrarlos por un costo muy accesible en formato alfa. Es decir, completamente transparentes. Y ya sea que descargues desde el mismo canal Green Screen MX, o directamente desde su web, para que de esta forma le des un look totalmente profesional a todos tus videos. Así que suscríbete a Green Screen MX, y descarga todas las animaciones totalmente gratuitas. La verdad es que dudé un poco en pintar esta pieza electrónica. Sin embargo, estoy seguro que al igual que tú, pienso que fue un gran acierto, ya que luce más que genial. Si quieres saber cómo construir también la base de soporte del Black Phoenix, házmelo saber dejándome tu comentario, y quizás en un próximo video, también te enseñe cómo construirla. Aseguramos todo muy fuertemente, y así es como nos debe quedar. Este es el Black Phoenix. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver la construcción de este rig mucho más detallada, te dejaré un enlace al video en la caja de descripción. Como verás, este es un rig que nos va a ayudar para grabar videos de acción, o con mucho movimiento, de una forma más que genial. Y con la ayuda del giroscopio en la parte inferior, lograremos que nuestros videos sean más estables. Y de esta forma, es como llegamos al final del video. Espero que te haya gustado, y que construyas el tuyo. Como siempre, te dejo de este lado de mis redes sociales, un botoncito para que te suscribas, y si de verdad te gustó, regalarnos un like. Y recuerda, yo soy Joe, y esto es Joe Works.